o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo realizar una captura de pantalla en tu samsung galaxy a 10 a 20 a 30 a 40 a 50 a 60 a 70 y a 80 de una manera muy rápida y sencilla yo les traigo dos soluciones así que cualquiera de las dos les va a servir bueno la primera solución para nosotros realizar una captura de pantalla en estos teléfonos es que presionemos la tecla de apagado o encendido y la tecla de volumen hacia abajo al mismo tiempo en este caso yo tengo un samsung galaxy a 20 s y le vamos a dar al mismo tiempo y vieron que realizó la captura correctamente si queremos ver esa captura le damos acá donde dice galería y como estamos observando acá está la captura de pantalla podemos editarla podemos eliminarla podemos hacer lo que nosotros queramos por medio de esta opción bueno la segunda solución que yo les traigo es una manera muy fácil y sencilla ok vamos a ir a menú esto muchos vídeos no lo explican correctamente vamos a menú luego vamos a ajustes y de allí vamos a buscar una opción que se llama funciones avanzadas ok le damos en funciones avanzadas va a seleccionarlo entonces luego de ello vamos a ir a donde dice movimientos y gestos allí en movimientos y gestos éste nos van a aparecer una serie de opciones en mi caso esa opción en el samsung galaxy a 20 s muchos vídeos no lo dicen por eso estoy haciendo este vídeo el samsung galaxy a 20 s no tiene esa opción como la tiene el samsung a 20 o los o los samsung a 10 a 30 la cual nos dice deslizar palmas o en algo otros teléfonos samsung dice deslizar para capturar entonces nosotros lo que vamos a hacer es darle a esta opción y activarla ok activamos dicha opción entonces también debemos tener activada la opción que se llama deslizar llamar enviar mensajes al activarla pues volvemos allí al menú al inicio del teléfono y si quieren por ejemplo realizar una captura de pantalla presten mucha atención a lo que voy a decirle ustedes lo que van a hacer es lo siguiente van a colocar la palma de la mano así ok entonces van a agarrar el teléfono con su mano izquierda y le vamos a pasar la palma de la mano por encima de la pantalla pero cuando hablo por encima de la pantalla la palma de la mano es decir esta parte tiene que hacer contacto con la pantalla del teléfono y lo vamos a deslizar con cuidado la de izquierda a derecha en algunas veces también puede servir de derecha a izquierda pero este no deben pasar la palma de la mano tan rápido más o menos a esta velocidad ok entonces cuando hagamos eso se va a realizar la captura de pantalla